Baila, baila De la rey y del ronde Y ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste en el bus, no la cerca La más bonita, la más desperta Y hasta que fuiste también en llamar a tus corazones con una flechera, ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras, yo estoy tranquilo porque a ti te encuentras, te vuelvo a ir y yo creo que a tus corazones con una flecha que te encuentras, que nada En maquiladas que si la veía, no quitaría como la frena. En maquiladas que si la veía, no quitaría como la frena. Y que a su modo él también podría, decriminarte por un reproche. No sé si crea las extrañas cosas, que ven mis ojos, tal vez te asome. En maquiladas que si la veía, no quitaría como la frena. En maquiladas que si la veía, no quitaría como la frena.